Hola amigos bienvenidos al canal Antonio Maeso otra reparación con soldaduras en este caso patines patinetes que rellenan todas las calles y en este caso fijaros uno muy especial porque hay pocos que yo haya visto realizados en titanio y este con este manillar absolutamente partido como podéis ver en las fotos hecho bellamente en este material igualmente bello como es el titanio recordemos 50% aproximadamente más ligero que el hierro que el acero y sin embargo igual o más de fuerte así que bueno material que se utiliza mucho en carrera y aquí veis como está esta rotura limpia pero bueno en este manillar que tenía tiene siempre el desafío el titanio bueno primero hay que purgarlo y tiene que estar todo en una atmósfera protegida y después bueno porque esta soldadura iba a estar en un punto en el cual se generan muchas tensiones muchas fuerzas porque los patinadores jóvenes hacen aquí muchísimas entonces aquí estoy con mi con mi antorcha especial para esto y dando unos puntos para después proceder a la soldadura completa y ese es en el momento cuando ya le da el punto cuando abro todo el purgado interior que lleva para aislar completamente esa soldadura y que no contamine porque el titanio tiene ese problema que con el aire con el oxígeno pues reacciona y pierde sus propiedades al soldarlo en ese que en este caso bueno pues ya punteado dentro y fuera era momento es ya más que color tan bonito siempre el titanio cuando lo sueldas tiene que quedar lo más plateado posible para que quede lo más protegido pero diferentes variaciones de color son admisibles hasta cierto punto siempre y cuando esté con cierta protección el titanio bueno pues aquí ya dándole vueltas a este manillar se fue soldando se fue soldando siempre que uno coge titanio se da cuenta que la varilla de aportación se queda como pegajosa hay que hay que entrenar diferente al aluminio y al acero pero se suelda también bastante bien con la soldadura tic en este caso y en la mesa de soldar que bueno que es el sitio adecuado para para hacerlo y como veis buena protección pues ese círculo alrededor de protección que se ve de la soldadura significa que la antorcha ha estado haciendo su función con el gran difusor que se le pone y ha cogido y ha aislado completamente pues esa soldadura así que bueno unos puntos que como siempre digo soy partidario de dejarlo no rebajarlo porque hay gente que le puede gustar más o menos estéticamente pero es indiscutible que bueno pues algo más de fuerza da el tener ese ese grosor ahí de soldadura bien pues más patines más patines ahora precisamente que hemos pasado estamos en enero de 2020 cuando hago este vídeo la justo los reyes magos aquí en españa y se regalan muchos de estos patines fijaros la en este patín eléctrico la auténtica rotura que tiene aquí en la base donde engancha el vástago superior que lleva el manillar bueno pues estaba reventado de ambos lados por hacer alguna cosa yo creo que indecente con este patín aquí ya le he quitado la parte del vástago superior para poder empezar a desmontarlo entero y trabajar ahí metida está la batería que también tuve que desarmar y aquí ya voy preparando el material de estas dos rajas enormes que ha levantado digamos el piso del patín hubo que con calor martillo de chapista y demás y llevándolo a su sitio porque estaba muy doblado y antes de empezar a soldar hubo que llevarlo a su sitio pero bueno pues después de ello y a pesar de que este aluminio en parte pues necesitó bastante limpieza porque era un aluminio bueno que llevaba muchas impurezas y al soldarlo pues salían pero sin embargo como habéis visto ahí bueno pues se dejó soldar con esas tres rajas enormes y era cuestión de ya de de irme montándolo aquí después de la de la soldadura como como quedó la verdad es que bueno es importante quedarse lo más plano posible obviamente para cambiar la geometría del del manillar pero es que además bueno pues como éste iba apoyado en esa base había que había que asegurarse que donde apoyaban esos tornillos de sujeción también quedarse plano es decir que la soldadura no afectase a ese a esa zona donde donde atornilla y efectivamente no hubo no fue necesario rebajar esa soldadura así que bueno ahí quedó bien y aquí me subo al aparato ya una vez terminado atornillado pegado de nuevo la cinta esta adherente para que no se rebalen los pies y le hacemos la prueba pertinente que es bueno ver si va todo recto funciona funciona todo correctamente y en este terreno semi bacheado de aquí desde el garaje de trabajo pues parece ser que si está todo fuertemente atado y en condiciones para para surcar los las carreteras y las aceras y los pueblos gracias por estar ahí un saludo nos vemos en el próximo vídeo gracias